Nunca quiera comenzar una historia sin final Si pudiera ser el viento y cambiar de dirección en cualquier momento Quisiera ser explorador de tu cuerpo desnudo Un alegre soñador siguiendo tu rumbo Y si yo tengo que volar, vuelo Que si te encuentro yo me tiro desde el cielo Para dormirme como un lirón Con mis patillas de alambre Robándote una caricia Ay, rogándote que me ame Ay, lirón, que me duermo como un lirón A tu lado Con mis patillas de alambre Robándote una caricia Ay, te ruego que tú me ame Ay, lirón, que me duermo como un lirón A tu lado Mira Si tuviera que elegir entre vivir sin ti o morir Igualmente moriría si no gozo del fruto de tu compañía Y sería mi corazón una caja vacía Donde no haya tardeceres, no hay noche ni día Y así que dame de beber tu ojita clara Y hazme un ladito chiquitito en tu cama Pa' que me duerma como un lirón Con mis patillas de alambre Robándote una caricia Ay, rogándote que me ame Ay, lirón, que me duermo como un lirón A tu lado Con mis patillas de alambre Robándote una caricia Amor Te ruego que tú me ame Ay, lirón, que me duermo como un lirón A tu lado Yo soy un lirón Tiro, tiro, po, po, po No soy un lirón Tiro, tiro, po, po, po Pa' que te falta, pa' la papá Pa' que te falta, pa' la papá Y te va, te va, te va, te con papá Y dándote puestecita por la banda Dando salto Va, caminando Pero camina pa' atrás Y pa' papita Oh, hey